yo quiero saber cómo le haces yo venía manejando y me dice el güey aprietas el asterisco fuerte y luego hablas y le meto un pinche enfrenón al carro le digo ¿qué me dijiste pendejo? soy tu papá animal aunque estés muy grandote ya ves como un pezero de mamón arriba de una silla me paro para partirte tu madre pendejo fíjate yo traté de llevar con mis hijos una relación no como la de mi papá conmigo porque ellos sí me ven los defectos a mí y yo a mi papá no le veía ni uno ni uno mi papá era superman estaba Dios no bueno pues Dios y luego mi papá y luego superman así estaba el pedo para mí y con mis hijos no mi papá con la pinche mirada así y yo me detenía y yo quería hacer lo mismo con mis hijos les hago así y de repente el pinche celular aquí papá estás poniendo cara de pendejo ¿qué pasa? chinga tu madre cabrón en el whatsapp eh papá estás peleando los ojos bien gacho ¿te sientes mal? pendejos están pendejos están bien pendejos mira yo traía un celular hace un chingo de esos Nokia que vendían en el Oxxo ¿vías cómo andaba a gusto? porque no tenía whatsapp y mi vieja no nomás era mensaje y mi vieja no sabía si ya lo leí o no o sea si ya me llegaron o no me llegaron porque no tenía no tenía yo eso y andaba bien a gusto y mis hijos me decían papá supermanco tu teléfono pa o sea de plano no mames con el pinche teléfono madre te lo voy a pedir en el Museo de Antropología le digo que te valga mal a mí ni me hables de ese teléfono y yo de pendejo les hablaba de otro porque pensaba que no me iban a contestar pero un día íbamos mi hijo y yo que en ese tiempo ya tiene 29 cumplemañales cumpleaños de mi hijo y él tenía como unos 20 y yo me venía manejando y me dice oye pa me prestas tu cel y ahí aproveché le dije y el tuyo el iPhone 225 pinche plus tan chingón porque no funciona o qué es que no trae pila jajaja ese es el pedo mira mi teléfono siempre trae pila yo pues claro nunca te habla nadie a ti por eso pero aparte trae pila güey es una chingonería este teléfono y aparte no es como el tuyo que lo tengo que andar cuidando a mí se me olvida el teléfono y van hasta allá abajo en el estacionamiento aquí no dejen la señora no dejen aquí el pinche está contaminando aquí la mesa me dijo bueno me lo vas a prestar sí o no pa ahí está pinche teléfono hizo una llamada qué pasó cómo estaba adiós qué es el teléfono mi jefe bye me lo dio y se durmió en carretera y yo quise hacer una llamada para avisar que ya iba a llegar y marcaba y me decía teclado bloqueado chingadre hombre otra vez teclado bloqueado y con la con la paciencia que tenemos los hombres de nuestra edad y esa educación tipo Montessori con la que fuimos criados con el mismo celular le puse unos chingados en la cabeza ey 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 qué te pasa papá no puedo hablar si puedes yo te estoy escuchando no seas pendejo fíjate le dije no seas pendejo y me dice pues tú aquí con tu pendejo madre pues tú cómo que no puedes hablar le dije no puedo hablar por teléfono pendejo por qué no por qué porque le quiero hablar y me dice teclado bloqueado pues sabes que está bloqueado ya lo sé pendejo aquí dice pero por qué cómo se bloqueó te lo presté y se bloqueó porque el pendejo no traía unos pendejos que cuando tú lo agarraste se bloqueó dijo no papá se bloqueó porque yo lo bloqueé por qué pero por qué mi hijito pues porque los teléfonos deben de estar bloqueados papá bloquea el tuyo cabrón por qué te metes con mi teléfono yo sabré si lo traigo desbloqueado o no no es que no es correcto que te valga una chingada si es correcto no es que se te pueden disparar llamadas que es algo que se me dispare cabrón algo a presumir ayer disparé tres cabrón que te valga madre dijo bueno ya papá mucho pedo yo te lo puedo desbloquear tú lo sabes desbloquear dije no hombre qué hijo tan inteligente tengo yo sí préstamelo dije no no enséñame porque a lo mejor un pendejo como tú me lo pide y lo bloquea yo quiero saber cómo le haces yo venía manejando y me dice el güey aprietas el asterisco fuerte y luego hablas y le meto un pinche en frenón al carro le digo que me dijiste pendejo soy tu papá animal aunque estés muy grandote ya ves como un pezón de mamón arriba de una silla me paro para partirte tu pendejo ya papá ya es que así se desbloquean los celulares aprietas el asterisco y luego hablas y ya tanto así habrá avanzado la ciencia güey y ahí me tienes con lo que pobremente puedo porque para qué te voy a decir que parto nueces que la chica bueno bueno y volteo la cara de mi hijo asombrado así güey dije p*** lo estoy traumando de que ya no aprieto se va a tirar las drogas al fentanilo este cabrón no lo puedo permitir bueno cómo estás amigo fingí la llamada güey lo que no hace uno de padre por los hijos hasta andar apretando el asterisco de más güey desde ahí traigo el problema de una hemorroide reventada güey es un p*** problemón salud salud quiero quiero decirles que tengo 36 años dedicándome a esto de la comedia nos cumplí en noviembre pasado 36 años y cada vez que he venido aquí a la casa de Oscar Bruno Guadalajara han tratado su perdiencia llenado que bueno se los agradezco mucho traje el show navideño y el de hasta que el divorcio lo separe y este políticamente incorrecto que metimos un poquito de lo de semana santa porque pues es que se presta hombre se presta se presta el pedo y aquí ya yo recibo miradas escrutadoras miradas que me están condenando vienen de misa tú compraste los boletos eres una pecadora tú chavilla no pues que digo es cotorreo hombre tranquilo no digo no se trata de ofender a nadie si alguien piensa que es una falta de respeto pues no es la intención y si se ofenden sinceramente me vale pura pues eso es el show así para que se ría la raza y ustedes están escuchando todo en el contexto porque luego en redes sociales suben un pedacito y ahí si la gente se te deja venir cabroncísimo en redes sociales pues como no no saben ni quién es ni nada se te dejan venir y luego yo digo bueno yo también les voy a contestar y mi hijo no contestas papá pues ching deja que los mismos fans te defiendan y si no me defienden así estaba yo con mi raza de chavos nos aventamos un tiro y luego se iban y la p*** esa que me ponían a mí no no andar de huevudito no deja nada bueno nada bueno nada bueno pero también así se los demás tampoco porque yo me acuerdo de chavos ya existía el bullying pero se llamaba carrilla estás de acuerdo si ahora a los chavos les hicieran lo que nos hacían a nosotros en las novatadas que te rapaban para entrar a una escuela o que te agarraban de una pata y de otra pata y luego en un poste de los meros huevos así no hombre ahorita de por sí que están delicados te imaginas que les traen los huevos no fíjate yo lo crean o no lo crean o no porque mira y aquí está una prueba que no es prueba pero crean en mi palabra yo no tomo alcohol nunca en mi vida he tomado alcohol no me gusta el sabor las pocas veces que di tragos a algo nunca me gustó y lo he dicho en entrevistas que yo nunca tomo algo nunca me he puesto borracho aunque tenga cara de pedote pero en la prepa eran bien ojetas tómate una cuba no quiero no me gusta a ver agarras y me agarraban hasta que abría los hijos y chingues me entraba la pinta llegaba a mi casa apestando llegas tomando no mamá es que estos cabrones nunca me gustó pero la carrilla era cabrona y ni me voy a decir no mami es que ellos ellos me están haciendo así para que yo tome yo no quiero mamá porque mi mamá iba a decir no se me hace que ya te dieron y algo te hizo efecto cabrón ahora los chavos no se defienden defiéndanse la verdad aquí ya pues estamos adultos todos pero si tienen hijos adolescentes no les digan no mijito dile a la maestra no cabrón porque claro digo que desgraciadamente la gente dice la violencia genera violencia pues a veces no wey a veces la violencia genera que te dejen de llegar te lo digo por experiencia porque yo llegaba mucho hasta que me pusieron unos putazos y se me quitó la costumbre wey pues claro wey y si no tú los ves ahorita los weyes que les hacías bullying en la prepa se juntan ahorita los exalumnos ya tienen 40 años y la chica y que wey se acabaron los cigarros que vaya este puto ve por los cigarros wey porque yo ve hijo de pinche y va va porque es un patejo porque toda su vida fue patejo no dejen que sus hijos crezcan así la neta sobre todo las señoras que los sobreprotegen no es que mi hijo es muy educado no no señora te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir ¡Gracias!